Bueno Dice, se lanzan dos dados con las caras numeradas del lunar seco ¿Es la prueba de que la suma de los puntos sea múltiplo de 4? ¿Es la prueba de que la suma de los puntos sea múltiplo de 4? Menos más Es que se me dice en la tabla de ejemplos Tú piensas en la tabla de chocolate de Grey, ¿no? Te buscas ejemplos de aquí Sí, está bien Sí, está bien Sí Este es, según Grey, el 61 Acercándose directamente Sí, acercándose ahí Sí, pero No, no, pero hay que hacer la pregunta bien Vamos a hacer 69, José Luis Sí, eso es lo que tú dijiste Yo ya, tú ya has quedado ahí marcado Lo mejor fue Rubén Que estaba en primero de eso Y me lo dijo ¿Eh? ¿Pero con qué intención? Pues la intención de que le hiciera el ejercicio 69, por supuesto Todavía me estoy riendo Rubén, vamos a hacer 69 Sí, sí Él no lo pilló, le costó, le costó pillar chiste Que lo tuve que explicar ¿En serio? Sí, sí Es que estaba en primero de la S ¿Hay alguna forma de que un programa sin tocarlo se da? ¿Cómo? Un programa en C++ sin tocarlo se da No No No, pues entonces que no No era lo que él quería Pero que él quería que la calculadora funcionara Y funcionaba Ah, pues puede ser, puede ser Que lo hayamos compilado mal o algo Vamos a ver Múltiplo de 4 El 4 El 4 y el 4 El 5 no El 6 no El 7 no El 8 sí Y el 12 Entonces ¿Cuántos de? ¿Cuántos hay en total? Hay 36 ¿Cuántos múltiplos de 4 hay? 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9 Un cuarto De baño Son todos fáciles